...de todo, pero el éxito de uno, ahí está. Se mide en el número de negros. Tú miras los casos de los últimos, que han sido importantes en España en los últimos 10 años, y a lo mejor el 75% los he destapado yo. Hablábamos antes de, hablabas del autobús de Podemos, que te colocaron ahí, y hablando de esta moda de los autobuses, también escribiste sobre el autobús anterior, el primero, el de Actioír, criticaste la publicidad gratuita que se le estaba haciendo. En el caso de Podemos, Ok Diario hace mucha publicidad gratuita a Podemos, porque habla mucho de Podemos, y quizá todos los medios, porque es verdad que si algo tienen Pablo Iglesias y compañías, que dan audiencia. ¿Vale todo por conseguir más visitas o hay que poner por delante el interés de España de no hablar de esos a los que has calificado como golfos, personas sin talento? ¿Por qué se habla tanto de Podemos? No, porque son la tercera fuerza parlamentaria en este país, es decir, que tienen 5 millones de votos detrás, y hay que hablar de ellos porque... A mí siempre me decían, no, es que Podemos es lo que es, porque tú estás todo el día criticándoles, no sé qué, digo, hombre, la culpa de que Podemos exista va a ser mía. Yo siempre decía lo mismo, a lo mejor Podemos existe, porque yo he sacado el caso Urzangarín, el caso Puyol, los sobresueldos del PP, los SMS de Rajoy a Bárcenas, el Dóplex, en fin, podríamos seguir. A lo mejor por eso existen, pero no es menos cierto que estos tíos son gente importante, y quien más ha hecho por que estos señores sean lo que son, a lo mejor es la Moncloa, a lo mejor es el Partido Popular, porque al Partido Popular le interesa y le ha interesado siempre que Podemos sea un partido fuerte porque practica eso del divide y vencerás, es decir, a más Podemos menos PSOE y a más Podemos y menos PSOE más PP. Y es decir, el señor Rajoy yo creo que tiene en estos momentos más fuerza casi que cuando tenía mayoría absoluta, que eso es una cosa absolutamente increíble. Y respecto al autobús, hombre, nosotros teníamos que hablar del autobús entre otras razones porque era un escándalo, porque se ponía gente honrada como Juan Luis Cebrián, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, un servidor en la Diana.